Bienvenidos a APL GO, donde el futuro es ahora. Seguramente has escuchado la frase, la necesidad es la madre de toda invención. Esta necesidad es detener los problemas de sobrepeso y desnutrición. Por eso, nunca ha habido mejor momento para ofrecer los innovadores productos nutracéuticos de APL GO. Estos productos cuentan con una tecnología sofisticada, pero a la vez sencilla, desarrollada y avalada por reconocidos científicos europeos. Los científicos tenían como objetivo desarrollar una experiencia nutritiva altamente concentrada y de rápida acción, proveniente de la madre naturaleza. Dichos esfuerzos dieron como resultado productos nutracéuticos dinámicamente concentrados en formas de gema, las cuales brindan una satisfacción instantánea gracias a su absorción inmediata al 100% directamente hacia el torrente sanguíneo. Estos productos nutracéuticos, hechos a base del ADN de las plantas de rápida absorción, son lo opuesto a los problemas de sobrepeso y desnutrición antes mencionado, ya que son totalmente naturales, orgánicos y contienen un arcoíris de ingredientes y colores de origen vegetal, además de estar naturalmente endulzados con los beneficios de la melaza y la dulce esencia del betabel. Ahora, hagamos un repaso científico. Todo el mundo quiere saber sobre el secreto, qué y cómo se hacen estos innovadores productos nutracéuticos del ADN de las plantas y de rápida absorción y que los hace únicos a todo lo que existe. Cada producto en forma de gemas está constituido en una extracción exclusiva de ADN vegetal, que está cargada con iones negativos y que se puede encontrar solamente en APL Go. Esta tecnología exclusiva y patentada se conoce como Accumulate SA, la cual conserva factores nutritivos esenciales. Además, esta tecnología utiliza las partículas celulares del ADN vegetal, que proporcionan energía y comunicación intracelular. Dichas partículas botánicas son activas, no tienen sabor y son 100% absorbibles. Cada una de nuestras gemas de ADN de acción rápida tiene una fórmula cuidadosamente seleccionada de frutas, plantas y hierbas para la energía celular, reconocidas por sus beneficios para la salud. Y por si fuera poco, estos nutrientes biodisponibles se procesan bajo el flujo de aire activo de partículas cargadas negativamente o iones negativos. Una vez sobrecargadas, las sustancias más biológicamente activas se desprenden de las plantas para ser utilizadas en este proceso. Posteriormente, junto con la base del suero totalmente natural, se desciende a la temperatura de menos 26 grados Celsius y estos extractos de plantas sobrecargadas se funden como colorantes y saborizantes vegetales, haciéndolos 100% naturales, 100% absorbibles por el cuerpo y 1000% deliciosos. Probablemente lo hayas oído, pero estás tan saludable como lo que tu cuerpo pueda asimilar y absorber. Los residuos no absorbibles de estos suplementos alimenticios se pierden por billones y los puedes encontrar en nuestro sistema de alcantarillado, que se convierten en mucha esperanza en productos milagrosos que terminan perdiéndose por el inodoro. Las gemas de ADN vegetal de acción rápida de APL-GO proveen satisfacción y resultados inmediatos, ya que se absorben instantáneamente al 100% y sus principios activos entran directamente al torrente sanguíneo a través de la mucosa bucal. Por esto, las gemas de ADN vegetal de acción rápida de APL-GO tienen un efecto tan instantáneo. Visualice aproximadamente unos 80 nutrientes vegetales diferentes, especialmente seleccionados y entregados de forma placentera para tus sentidos. Muchos expertos creen que los nutrientes absorbidos durante cierta temporada permanecen en el ecosistema del cuerpo hasta que dicha temporada regrese de nuevo. Otra razón para que APL-GO sea único, el primero y el mejor en su clase. Ya están disponibles para ti las gemas de ADN de acción rápida de APL-GO, pionero en su categoría y dirigidos con visión, contando con una tecnología avanzada, incluyendo iones negativos, un arcoiris de la naturaleza, propiedad intelectual patentada y fabricación de vanguardia exclusiva. Tal vez por eso es que cuenta al día de hoy con cerca de 30 certificaciones internacionales que validan esta tecnología avanzada y al mismo tiempo tan sencilla. Halal, orgánica, kosher, libre de gluten, sin modificaciones genéticas, aprobada por la FDA y varias agencias regulatorias, y mucho más. Las gemas de ADN de acción rápida de APL-GO son convenientes y se activan una vez colocadas en la boca. Un producto, 15 experiencias, sabores aromáticos y colores naturales. Ninguno más impresionante que el galardonado GRW como producto inmunológico del año. Comienza hoy tú también a beneficiarte. Como tantas personas, ya lo estamos. Habla con la persona que te facilitó este material. Hola a todos, mi nombre es Anastasia Furka y soy la gerente del Departamento de Formación de APL-GO. Hoy voy a compartir con ustedes los tres hechos principales que deben saber sobre nuestra tecnología Acumulite-Sei. Hecho 1. La tecnología Acumulite-Sei es la bioactivación de los ingredientes activos. ¿Qué significa esto? Significa que todos los ingredientes herbales de nuestras gemas son tratados especialmente antes de ser añadidos a la fórmula. Este proceso utiliza partículas cargadas negativamente impulsadas por una corriente de aire fuerte para ayudar en el proceso de absorción. Gracias a esta tecnología, cuando consumimos las gemas, los compuestos botánicos son liberados más rápidamente. También son más biodisponibles para el cuerpo. Cuando usamos el término componentes botánicos, nos referimos a las vitaminas, minerales, antioxidantes, bioflavonoides, ácidos grasos poliinsaturados, etc., que se encuentran en los ingredientes de las gemas. Hecho 2. Elegimos cuidadosamente nuestros ingredientes para asegurarnos de que funcionen juntos para darles todos los beneficios. Diferentes ingredientes satisfacen diferentes necesidades en el cuerpo. Usamos una mezcla única de hierbas, frutas, bayas y extractos de vegetales en cada producto que trabajan juntos para impartir sus beneficios completos. Hecho 3. Para hacer que estos nutrientes estén disponibles para el cuerpo, necesitamos un mecanismo de entrega rápido y conveniente. Se utilizan azúcares naturales para fijar los ingredientes en cada gema de pastillero. La tecnología Acumulite C nos permite preservar todo el poder de la naturaleza en una pequeña gema. Sé que ustedes tienen por lo menos un producto de esta serie y claro que cada uno tiene sus favoritos. Y hoy voy a hablar de lo que define a todos los productos de la marca. Los 5 hechos principales sobre nuestra tecnología Acumulite C. Número 1. Seguridad. Nuestras gemas se fabrican en nuestra propia fábrica según los estándares europeos. También es importante saber que los productos de Acumulite C han recibido certificados de calidad en los países o regiones donde se venden. Hecho número 2. Diseño de empaque premium. Nuestro empaque está hecho de cartón blanqueado grueso finlandés. ¿Por qué este tipo de cartón es mejor que los demás? Primero porque es denso, mantiene su forma y esto nos permite hacer celofanado. Dentro de cada paquete, el producto envuelto en celofán incluye una práctica tira para abrir. En segundo lugar, el cartón blanqueado nos permite usar métodos de impresión de alta calidad. Solo miren los colores brillantes. Cada producto de la serie Acumulite C tiene un color único. Y gracias a este material especial de empaque, los bellos tonos y matices están a la vista. Incluso la impresión en la parte trasera de la caja es clara y brillante. Aquí pueden encontrar información para el consumidor, incluida la lista de ingredientes y el lugar de fabricación. La información está traducida a los idiomas hablados en cada país donde se venden nuestros productos. Y a pesar de que la impresión es pequeña, toda la información requerida está completa. También hay información adicional en el costado de la caja. Aquí pueden encontrar la fecha de emisión, número del lote y fecha de caducidad. En resumen, nuestro empaque no solo es claro y fácil de entender, sino que también es brillante y hermoso. Parece un regalo de un apreciable valor. Hecho número 3. Empaque conveniente. Los bordes de cada paquete rectangular de blister están redondeados por seguridad. Incluso si no tienen tijeras, pueden abrirlos gracias a las hendiduras verticales y horizontales en el empaque. Pueden simplemente separar las gemas en el blister como necesitan y colocarlos en su bolso o bolsillo o compartir con alguien. Un grueso papel de aluminio cubre el lado posterior para proteger las gemas de daños. Impreso en cada unidad individual, está el nombre de la gema para que siempre sepan qué hay dentro, incluso si llevan solo uno consigo. Hecho número 4. Nuestras gemas tienen un excelente sabor y son buenas para ti. Cada gema incluye una mezcla de hierbas, frutas, bayas y extractos de vegetales. Cada mezcla proporciona vitaminas, minerales, ácidos grasos poliinsaturados, bioflavonoides y mucho más. Suenan bien, ¿verdad? Hecho número 5. Efectivos. Dos tecnologías hacen que nuestras gemas actúen rápido. La primera es la tecnología de acumulación de poder. Esta tecnología preserva las propiedades beneficiosas de los ingredientes botánicos de alimentos enteros y las mejora. La segunda es la forma del producto gemas. Los ingredientes activos se absorben a través de la torrente sanguíneo, proporcionado una vía rápida para que los ingredientes lleguen a su destino de una manera más favorable. Utilicen esta información si necesitan una introducción sencilla, concisa y de un minuto sobre los beneficios de nuestra marca Acumulite 6. ¡Gracias por ver el video! Gracias.